La agenda 2030, eso es en contra de la agricultura, en contra totalmente, y muchas cosas también. Lo de los cielos, lo de las estelas de los aviones también. La agenda 2030, eso es el primer lugar de la agricultura, en contra de los cielos. La agenda 2030, eso es el primer lugar de la agricultura. La agenda 2030, eso es el primer lugar de la agricultura. La agenda 2030, eso es el primer lugar de la agricultura. 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 La agricultura.